Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre está diagonal primero, 7 por 2 es 14, baja el menos, ahora acá, 9 por 1, 9, ahora los de abajo, 9 por 2, 18. En la parte de arriba lo restamos y queda 5, abajo queda 18. Ya está. ¿Se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir entre un mismo número. Por eso ahí termina. Respuesta.